para enseñarles a la guardita porque eso no tragan explica bien explica bien como era el concepto para hacer cuantas paladas de arena son para dos bolsas? como 80 paladas que cantidad de agua se le echa? se le echan dos botes dos botes como por aquí no se le echan muy lleno porque luego si se le echan muy lleno queda la musla muy aguada entonces la musla se necesita un poco seca para que quede bien el trabajo si entiendes? si entiendes?